Estimó un animal que yo le puse, y sus padres no tenían dinero y no la cuidaron, y se estaba muriendo. Pero acudieron a una curandera e hicieron pacto con ella. Ella la vistió de San Martín y me la pactaron, es mía. Ella me la ofrecieron a mí y la inculcaron que siempre me fuera a adorar ahí a la iglesia. Ella siempre iba, pero cuando fue teniendo uso de razón, me empezó a despreciar. Ella no me quería. Ella nada más obedecía a sus padres al principio, pero cuando ella quiso hacer uso de razón, a ella le avergonzó. Ella le daba vergüenza. Ella no me iba a ver a la iglesia, ella se arrodillaba al Altísimo. Ella buscaba en lo católico al Altísimo, al Señor de las Maravillas. Ella no me buscaba a mí. Ella siempre pedía dirección a Dios. Y a mí me hizo a un lado, me dejó. Cuando era niña, sus padres iban y me la tallaban ahí. Ella, chiquita, iba y me buscaba ahí en el altar. Y yo ahí me sentía bien porque ella era mía, mi pacto. Pacto de sus padres conmigo. Y ella sanó y ella es mía. Ah, ok. Tú sabes bien. Tú sabes bien la palabra de Dios, pacto. Ella es ahora de Jesucristo, sí o no? Sí. Y tú sabes que mi Señor Jesucristo pagó con carne y sangre en la cruz del Calvario. Por ella. Sí o no? Sí. Y tú sabes que por esa sangre está en un lado. Y ella siempre lo dice, siempre lo dice. Que ella está sellada por el pacto de Dios. Así es. Que la sangre de Cristo la limpió. Así es. Y cuando yo le quiero poner un dolor, ella siempre lo rechaza. Y por eso no puedo con ella. Porque ella se los quita. Yo le pongo dolor en los pies, caminando, y ella se los quita. En oración me reprende y me echa. Y le pongo cosas y ella lo saca. Y le pongo bastantes trabas y ella lo saca. Porque usa la palabra de Dios. Así es. Ella es una guerrera. Ella es una guerrera. Ella me es estorbo. Ella me es estorbo. No la voy a dejar. No la voy a dejar. Ok. Tú sabes bien que eso no depende de ti. Tú conoces bien la palabra de Dios. Y tú sabes bien que eso no depende de ti. Es lo que dice su palabra. Sí. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, me voy a ir. Así es. Para siempre. Para dentro del abismo. No me dejes.